saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de la novela favorita cabo pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo en exclusiva veremos el día más vergonzoso que ha pasado eduardo y es que karen se vengará de que eduardo en una ocasión lo traicionó con sofía no siendo así ya que eduardo quiso pintar de que tuvo relaciones sexuales con sofía pero todo fue un plan pues veremos que karen lo dejará plantado esto será un golpe muy contundente ya que éste estaba con toda su familia y nunca pensó que karen lo traicionaría de tal manera pero veremos que eduardo no se quedará con las manos cruzadas y tomará venganza ya que eduardo la maneja información tanto isabela como karen fueron las responsables de atropellar a sofía y veremos como eduardo dirá toda la verdad a las autoridades para que estas personas hagan justicia a favor de sofía y también veremos en exclusiva como sofía pondré en supuesto a rebeca sucede que sofía se enteró de que la única responsable que hizo que su embarazo se divulgara la culpable fue rebeca veremos que sofía no confiará para nada de rebeca y veremos que sofía se estará enterando que rebeca trabaja para eduardo ya que esto será un golpe para sofía ya que ésta tenía un poco de confianza en rebeca pero lo que sofía no tiene pensado de que todo lo que le ha pasado ha sido en traición de rebeca y en otra parte veremos en exclusiva la decisión que ha tomado sofía de tomar una nueva relación con miguel sucede que esta noticia le alegrará el alma a miguel ya que éste le queda muy poco tiempo de vida así que quiero que en la caja de los comentarios me dejes tu opinión de este capítulo así que si más preámbulo para que siga disfrutando de este capítulo completo te recomiendo que te suscribo ahora mismo a este canal y no olvides dejarnos tu like